Música Eres golfa, la razón de mi existir De un coño yo salí Entre tus piernas mena El lugar por donde aparecí Que me hace tan feliz Y por más que lo intento No logro meterme dentro No logro volver ahí dentro Y sexo, sexo Necesito sexo Dame sexo y no amor Hey, sexo Sexo Necesito sexo Dame sexo y rock and roll Bajo mis vaqueros Hay un culto que quieres tener Entre tus piernas mujer Partes directa a los servicios Yo no te pierdo de vista Me gusta este tu vicio Y llegado el momento Me guiñas un ojo Y caigo en tu infierno Y sexo, sexo Y sexo, sexo Necesito sexo Dame sexo y no amor Hey, sexo, sexo Necesito sexo Dame sexo Dame sexo y rock and roll Hey, sexo, sexo Necesito sexo Dame sexo y no amor Hey, sexo, sexo Necesito sexo Dame sexo y rock and roll Hey, sexo, sexo Necesito sexo Dame sexo y no amor Hey, sexo, sexo Necesito sexo Dame sexo y rock and roll Hey, sexo, sexo Necesito sexo Dame sexo y rock and roll Hey, sexo, sexo y no amor